¡Hola amigos! Y bienvenidos a una nueva reacción más Y amigos, este video literalmente es para traerse las palomitas, el refresco Vamos a reaccionar por primera vez a un capítulo de Pokémon del anime, me refiero De la historia, de la línea general principal, de la... de la... de lo principal, o sea, del canon principal Sin Ash Ketchup, Sin Ash Ketchup Amigos, es el primer episodio de Pokémon Horizontes, así se llama la nueva serie Entonces, este episodio, ya lo saben cómo son las reacciones de Pokémon Va a ser así... highlights a momentos más importantes, porque si no salta el copyright Por todos lados Y bueno, si veo que hay mucho apoyo, si me gusta también la serie Vamos a traer las reacciones cada semana, de cada episodio Si a ustedes les gustan, se apoyan con un like Y bueno, vamos a ver qué tal está el primer episodio de Pokémon Horizontes Que ya tengo ganas de verlo, vamos a darle play Oye, que yo siento que esto va a tener una vibra diferente, como que me da... Mira, paumo, palafín, impresionante Es bellísimo ver a nuevos Pokémon de nuevas generaciones animados Ahí está Lico, primer vistazo La hija de Ash y Serena, ¿no? No, ya se desmintió eso, de hecho Bueno, yo veo una rata así, de ese tamaño, en la calle y salto, eh, pego un brinco Un macho como... Como, ¿cómo se llaman estos? Bueno, los que hacen ese tipo de trabajo Estas vibes me da esta nueva temporada Como que vas a enfocarse más en personajes, ¿no? O en trama directamente Que en combates Pokémon Que en líderes de gimnasio Me gustaría saber si aquí has... O aunan un poco en los primeros capítulos en la familia de Lico, eh Porque nos las han introducido así nada más Ojo, su madre y su padre Ciudad verde A ver, ahorita están en... ¿En qué región? No estoy entendiendo nada, eh Ahorita están en qué región La cosa que tienen en el pelo Lico verde Este... El símbolo de Ash, ¿no? De los tenis de Ash De los nuevos tenis de Ash Sacó su marca de tenis Y eso quiere decir que es su marca de tenis Qué bonito cuando se explora así, ¿no? En una escuela de Pokémon Me da vibras de Hawars Y es lo que sentimos al principio, ¿no? Con Harry Potter Actualización, eh La Pokédex Madre mía Lo que hemos avanzado, eh En la tecnología Se plasma también en los animes Un Pokémon random, ¿no? Literal Es un random look ¡Oh! ¿Cuál será el inicial? No he visto nada, eh No he visto ninguna noticia Ni nada ¡Ah, no! Ese esprigatito Es cierto, es cierto Ah, no Pues no Bueno, eso No se preocupe, Lico Eso es literalmente El inicio El inicio Así como inició Ash, ¿no? Otra escena muy Muy Japón Qué bonito, eh Así literalmente Me imagino los atardeceres allá, eh Madre mía Un tipo Agua le ganó A un tipo planta Estás estudiando Justamente una noche Antes de tu examen, ¿no? Así estudiamos ya la nueva generación Literalmente ¡Ojo! Hitmon-chan Osorno O como se dice en japonés Algo así, ¿no? Por lo que he escuchado Que ya hay un equipo ahí merodeando ¿Será el Team Star? Este sí Este sí Este es el director, ¿no? Este es el director ¿O no? Entonces no es Paldia Esta escuela no está en Paldia ¿Te imaginas que termina el capítulo aquí? Yo soy amigo de tu padre Ash Ketchum ¡Ojo! Un Raidon, madre mía Bueno No aguanta nada Dale un follaje O un látigo Sepa, lo que sea Ahí está Es por cuatro Es por cuatro Pero ¿Quién es Liko? ¿Por qué es tan importante? Bueno Primera batalla ¡Ojo! Y épico, ¿eh? Bueno Charizard siempre tiene que estar, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué tal el cuchillado nocturna? Yo tampoco, ¿eh? No entiendo nada, ¿eh? Pero me gusta Bueno, madre mía Primer día Bueno, no primer día Ya lleva un tiempo la escuela Pero Primeras veces Primeros meses Y ya está en plan Assassin's Creed Arriba de los techos Y se acaba ¡Ah, no! No se acaba el collar ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, que es un Pokémon el colgante! Literal que cuando se va cayendo Llega Latias Llega el que sea Llega a ayudarlos Incluso vuela Lo protege un collar Que es un Pokémon Legendario No estoy entendiendo nada Pero bueno Bueno, pero menos mal que no Porque eso se veía bastante alto Lo mismo hubiera abierto Una pierna rota El dirigible Me encanta porque estoy cero O sea Así que Ver esto por primera vez Me está gustando bastante Perro y un gato, ¿no? ¿Quiénes son? No entiendo nada ¿Quiénes son quién? Freed O Freed Bueno, Totoday de fuego Y Wanko en inglés Digo, perdón En japonés Se llama Rockroof Bueno, ya se hicieron amigos Me encanta cómo es el doblaje En japonés O sea, siempre como Que dándole esa entonación En los adolescentes, ¿no? Qué bonito se veía El Nocturl allá arriba Nocturl es un Pokémon Bastante bonito ¿Cómo? ¿Estos son los que trabajan En el Dirifirole? Qué bello el Corvina Uno de los Pokémon Yo creo más bellos ¡Ojo! ¡Pikachu! Capitán Pikachu Es una mina Se para con la cola Madre mía Un Nosepass robótico No me había dado cuenta Que era un Carcual, ¿no? El Pokémon que estaba ahí A ver, no es el mismo Pikachu Pero Está Es bonito verlo nuevamente Decir su típico Pika, ¿no? Ni una llamita También ya te digo yo Que se me haría bastante raro Si todos los capítulos Mantienen este nivel O sea Y también El nivel de animación El Pikachu ese Está muy, muy así De que lo presentan Tal cual Que será más poderoso Que incluso el Charizard Porque Uy, un pequeño break Después de tanto De media hora, ¿no? Creo Madre mía Oye, me está gustando Me está sorprendiendo Y para bien ¿Y los otros tipos ¿Dónde están? ¡Shokul! ¡Explosión! ¿Te imaginas? Oye, ¿y los otros tipos? Iban a ayudarla, ¿no? Mate, mate, mate Así se dice Espera ¿Va a ir con Pikachu? Ojo, ojo, ojo Vamos a ver pelear A ver, a ver ¿Qué tal le está? El trueno Si lo one shotea Me sorprendería Doble equipo Guarradas Estaba arriba Era otro, ¿no? Era uno de los que quedaba De doble equipo Como el de Ash Se convirtió En Super Saiyan A ver Es una clara referencia Al Pikachu Contra el Charizard ¿Eh? Como se acabó Con Ash A ver, esto es fácil Váyanse como Goku y Vegeta A pelear a otro lado, ¿no? ¿En serio? Contra un... Ojo El follaje que... Que hizo Casi se los folla a todos No, se los van a llevar No, se los van a llevar Ya, se acabó Madre mía, se me pasó rápido No... Bueno, pues, 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 pues Hablando tiene pinta que sea La líder de gimnasio, ¿eh? La tercera La eléctrico La Vtuber esta Este... Me da esas vibes Pero no sé cómo le vayan a hacer aquí Tiene pinta, ¿saben qué? Que no se van a ir con el mismo Típico ritmo De líder tras líder Tras líder, ¿eh? Yo siento que esta va a ser Una historia más de anime Más tipo Netflix No, bueno, Netflix no es la palabra Me refiero a tipo historia Drama coreano Key drama, ¿sabes? Obviamente no con cosas románticas Pero siento que se van a ir más Por los personajes, ¿sabes? Yo siento No sé, me da una impresión diferente Pero déjame en los comentarios Si te gustó A mí sí, la verdad, me sorprendió Y para bien Y tengo ganas de ver el siguiente episodio, ¿eh? Tengo ganas de ver el siguiente episodio Que eso no lo decía Con Pokémon Viajes Ni con Pokémon Sol y Luna Ni con Pokémon X Bueno, con Pokémon X a veces Lo decía con las primeras temporadas de Pokémon Pero ojo, ¿eh? Ojo